Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Es increíble cómo evolucionó el género de los fighting games, y os lo dice alguien que lleva jugándolo desde aquel maravilloso Street Fighter 2 de Mega Drive. Pasando por los primeros Guilty Gear, Blood Blue e incluso tuve mi época con The King of Fighters. Juegos, la mayoría, enfocados totalmente al competitivo y a meterles horas y horas al trading. Ni que decir tiene que dentro del género de lucha he disfrutado de títulos mucho más directos, y que te daban diversión desde el minuto 1 sin tener que aprenderte mecánicas y combos elaborados. Hablo de juegos como Power Stone para Dreamcast o Destrega en la primera Playstation. Juegos comúnmente conocidos como Party Games. Títulos de encender la consola y disfrutar. A día de hoy, la historia ha cambiado en todos los sentidos. Los juegos salen muy limitados, con pases de personaje incluso anunciados antes que el propio juego, y donde te obligan a pasar por caja de nuevo si quieres tenerlo todo. Es normal, los tiempos cambian y a día de hoy no es raro el juego que no tenga ningún DLC. Para el vídeo de hoy vamos a hablar de 6 fighting games, la mayoría clásicos, que además de ser bastante desconocidos, ya sea porque pasaron de largo y sin hacer ruido en su lanzamiento, o que directamente nadie se fijó en ellos. Espero descubriros alguna joya o traeros de vuelta al recuerdo de ese juego que no parabais de jugar cuando erais más pequeños. Dicho esto, solo me queda deciros que si os gusta este formato, lo apoyéis con un buen like. ¡Empezamos! A mediados de los 2000, vivimos una época maravillosa con varios doujins de juegos de pelea muy, muy buenos. Para el que no lo sepa, no solo existen doujins, y estoy seguro que es lo que más os suena a los que estáis aquí pillines, los doujin games se remontan a ordenadores de los 80, el lenguaje basic, y son, pues, básicamente juegos fan-made que tienen mucho cariño detrás. Uno de los ejemplos más claros es la saga To Home Project, lo he dicho bien, espero. Muchos de estos juegos tomaban cosas de otros más famosos, aunque no siempre era así. En 2007 nos llegaba Big Bang Beat First Impression, vaya pedazo de nombre. Un fighting 2D que mezclaba mecánicas de la mejor Capcom y Art System Works, y con un apartado gráfico que recuerda al genial Melty Blood. Teníamos un total de 15 personajes, 5 de ellos desbloqueables, sí, sin pagar. Mecánicas muy muy interesantes y otras clásicas, como la barra de power, para realizar golpes especiales que la irán gastando, o la, ojo eh, ojo a lo que voy a decir, Attack Correction Value, que nos permitía sacrificar la salud a cambio de potenciar nuestros próximos movimientos, para hacer combos muy muy dañinos, e incluso volarle toda la vida con un tot a nuestros rivales. Big Bang Beat está basado en un eroje, eso es algo guarro, ¿no? Llamado Daivancho Big Bang Age. Lo voy a repetir, ¿vale? Porque sé que lo vais a buscar. Daivancho Big Bang Age. Resumiendo, gente, Big Bang Beat es un juegazo de lucha, que además tiene una banda sonora que es una fantasía de buena. Escuchad esto, por favor. Tiene además una segunda entrega, aparecida en 2011, con el subtítulo Revolve, que mejoraba muchísimas cosas. Además, leches. Un juego que tiene como enemigo a un personaje llamado Daigo, ¿lo pilláis? 100% tiene que merecer la pena. Un juego de peleas donde uno de los personajes sea Shovel Knight o, por ejemplo, Isaac de Biding of Isaac, no puede ser malo. En 2018 nos llegó Blade Strangers, un precioso fighting 2D que mezclaba, y ojo, esto lo dijo su director, la velocidad de Guilty Gear y la accesibilidad de Smash Bros. Suena bien, ¿eh? Pues en parte fue cierto. Blade Strangers no solo era un apartado gráfico y artístico bonito. Jugablemente es una delicia. Tenemos la barra de hit, que podemos utilizar para hacer golpes X, versiones más potentes, los golpes normales, y además utilizarla para cancelar movimientos en dichos especiales. El plantel de luchadores no era muy amplio, pero sí variado y de calidad. Uno de los mayores reclamos del juego era la posibilidad de jugar con personajes estrellas de alguno de los indies más potentes, como Gumbolt, de la brutal saga Azure Strike, Solange, de Code Princess, o los ya mencionados Isaac y Shovel Knight. Por cierto, vaya diseño brutal para Shovel. Los esteroides le han sentado brutal y luce más imponente que nunca. Rabbit. Sí, Conejo. Uno de los fighting game más desconocidos del catálogo de Sega Saturn, y bueno, desconocido en general, ¿vale? Consola que además es de mis favoritas para este género que tanto nos apasiona. Oye, por cierto, un vídeo hablando solo de juegos de lucha para Sega Saturn, creo que estaría bien, ¿no? Bueno, sigamos. EA Japón nos trajo la versión doméstica de Rabbit, y como a veces ocurre, mejoraba en casi todo a la versión original de arcade con alguna cosilla extra. Visualmente, el juego es muy bonito. Un dot de cuidado y sprite de gran tamaño. Eso sí, en Saturn, cuando hay algún zoom, los personajes se pixelan bastante, restando un poco a la belleza general del título. Estamos ante otro juego con pocos luchadores. Un total de solamente 8. Cada uno de ellos posee su espíritu animal. Esto puede recordarnos un poco a lo visto en el maravilloso Bloody Roar. Aunque aquí es diferente. Cuando nuestra barra de invocación se llena, podemos llamar a nuestra bestia para que nos ayude. Esto nos da nuevas posibilidades de combos y también el poder de salir de alguna situación complicada. Rabbit es una delicia en casi todos sus apartados. Esa estética de la China antigua y una música maravillosa hacen que no pueda más que recomendaros que lo probéis, aunque sea una vez. ¡Anda, mira! El juego favorito de mi comunidad, aunque no lo conozcan. Vanguard Princess. Lucha 2D con waifus de todas las edades y tamaños de pechos. Eso sí, no estáis preparados para semejante juegazo. Y este es de los difíciles, ¿eh? Combos y mecánicas que hay que mirarse, además de un sistema de asistencias muy, muy interesante. Mediante una barra que se va recargando poco a poco podemos llamar a nuestra waifu ayudante para que realice un golpe o especial según el nivel que tengamos. Nuestros support siempre estarán con nosotros, lo que puede hacer que de vez en cuando nos hagamos un lío con tanta explosión y personaje en pantalla. El título fue desarrollado por un ex programador de Capcom, el solito, ¿eh? Y no es coña, el solito. Y por lo que estáis viendo, su anime favorito era... Nah, ahora en serio. El título es full ecchi con chicas monas y ligeritas de ropa. Y os digo más. Algunas de ellas tienen versiones chibi kawaii porque, claro, con 13 años ya son muy mayores. Resumiendo, gente. Vanguard Princess es un gran fighting 2D con un estilo que te puede gustar o no. Pero eso no quita que sea bonito y llamativo. Amigos, me vais a permitir que con este juego tire un poco de nostalgia. Ya que literalmente lo quemé en la época y me gustaba muchísimo. Se lo compré pirata a un rumano. Creo que era rumano. Y sí, pirata, ¿vale? Año 1999. Yo en esa época, y como casi todos nosotros... Bueno, vosotros a lo mejor muchos no porque no habríais nacido. Pero yo en esa época no tenía dinero y vivía con mis padres. A día de hoy sí que tengo. Dinero no. Quiero decir que sí que tengo mi copia original. No nos vamos a engañar, ¿vale? Tengo mi copia original. Eretsubayu pasó sin pena ni gloria en la época. ¿Ere qué? Quiero decir Evil Zone, que es el nombre con el que nos llegó aquí. Y menos mal, porque el título original me parece lo menos comercial de la historia. ¿Os imagináis llegando a la tienda y diciendo... ¿Tenéis el Eretsubayu? ¿El Ere qué? ¿El Eretsubayu? ¿Cómo dices? Que me des el Tekken. Lo primero que llama la atención de Evil Zone es la fantástica intro estilo anime con la que abre el juego. Además, podremos gozar de más cinemáticas como esta durante el modo historia. Cinemáticas, por cierto, creadas por el estudio Ike, responsable de maravillas como Gun X Sword, Oh My Godness, Oh My Godness, Tenchimuyo, Tenchimuyo, eh, gran anime. Y muchísimo... Oye, Gun X Award, lo he dicho el primero, pero no sabéis el pedazo de anime que es Gun X Sword, ¿vale? Es pistola por espada. Tenéis que buscarlo. Chicos, seguimos. Controles sencillos y 10 personajes. Evil Zone no necesitaba mucho más para ser divertido. Podemos hacer golpes de varios tipos, especiales e incluso dashes para acercarnos o esquivar al enemigo. Podíamos también mezclar combinaciones de botones para hacer combos y cosillas más elaboradas, pero lo mejor de Evil Zone era uno de sus protagonistas. Dan Zybar está sacado directamente de animes como Get a Robot, Die Apollon o Grandizer. Además, es la voz en japonés de Ban Fanel, del anime Skaflown. Puede que actualmente su 3D haya envejecido regular, pero aún es disfrutable y muy divertido. Ah, y con una música con toques de jazz que es una auténtica gozada. Evil Zone, juegazo. Estaremos de acuerdo que quizás este título no sea el más desconocido, sobre todo por pertenecer a una de las franquicias más populares de la historia. Pero creo que también estaremos de acuerdo en que es un juego muy, muy olvidado. Un título que en la época, cuando se hablaba de juegos de Goku, siempre salía a la palestra los míticos Budokais, dejando a este Super Dragon Ball Z en un segundo o tercer plano. ¿El motivo? Esto era un fighting game profundo y nada amable con los principiantes. Aquí de nada servía machacar los botones a ver qué pasaba. Necesitabas ir al training y gastar horas en aprender golpes, combos y mecánicas. La versión de Super Dragon Ball Z para PlayStation 2 era infinitamente mejor que su versión original arcade, que para empezar solo tenía 9 personajes en comparación a la de PlayStation 2, en la cual podíamos disfrutar de 17. Algunos de ellos como Chi-Chi y Mecha Freezer, pasando por Ultimate Gohan con la espada Z. El Street Fighter de Dragon Ball, el nombre le queda perfecto. Aquí podíamos hacer comandos de todo tipo, desde golpes con direcciones completas a combos muy elaborados con un timing de locos. El estilo cel shading era fantástico y aunque no tenía muchos modos de juego, sí que eran suficientes para que los frikis de los fighting game gozáramos al 100% y dejásemos la saga Budokai para los jugadores que no tenían tanto interés en aprender mecánicas o combos complicados. Este juego, a nivel alto, era todo un espectáculo de ver, os lo garantizo. A día de hoy es un juego cada vez más cotizado y está subiendo mucho de precio, la gente se está dando cuenta la joya que es y quieren tenerlo en la colección. Como curiosidad, Akira Toriyama iba a estar metido al 100% en el juego, pero al final solo se limitó a diseñar a Mecha Freezer, que por cierto es una pasada jugar con él. Super Dragon Ball Z, juegazo y de los mejores fighting games basados en Dragon Ball. Chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Ya solo me queda despedirme y pediros que si queréis más vídeos de este estilo, destruyáis el botón de like para animarme a hacerlo. Lleva trabajo, pero creo que lo merece. He disfrutado muchísimo. Espero que vosotros también. Gracias.